García, ¿qué hablan? Hola, mi gente, ¿cómo están? ¡Mirad, un elote con otro elote! Son cuates. Mira, este lo tenía aquí. A ver, a ver, a ver qué digo. No tiene, es pura hoja. ¿Cómo no? Sí, ya tiene pelos, mira. A ver, ¿qué vas a hacer? Perdón, nos salió el corazón. ¿Qué vas a hacer, pues, va? Voy a hacer tamaño delote. ¿Te vas a ir a vender? ¿Por qué es pura hoja? Sí, porque no está lleno. García, nomás la estás haciendo basura. ¡No, la chingada, mira! ¡Viva! ¡Viva! Ay, va, pena. Estos son como los que venden para que se come. Ay, ¿para qué no los te vas a hacer? ¡Castiga! No, no. ¿Qué? No, le da diarrea. Es de la comida. A ver, pues, di qué vas a hacer. Apaga tu luz, Tito. Por, please. ¿Eh? Apaga la luz, por favor. ¡Eh! ¿Qué le hace? ¡Qué le hace, mi gente! ¡Ah! ¿Qué le hace así, Tito? ¿Eh? Mi comadre. ¿Por qué? Mi comadre Marema. Porque se le fue el oído. Y cuando le hablabas, ¿cómo te contestaba? ¡Eh! ¡Vaya! ¡Eh! ¿Vas a quebrar la tabla? ¡Era! Ya fue con medio elote. Sí, salió el oído. Bueno, hoy te les hago a otro, mi gente. Es que le partí mucho. Estaba emocionado. ¡Sácalos de acá! No, voy a... Para que ellos miren cómo saco la hoja bien. Por eso, estos ya los tienes listos. Estos ya los tienes listos. Miren. Voy a sacarlo un machito. Miren, hay el elote. Fíjense bien, mi gente. Son tres dedos. Tres dedos. Cuatro ya no. Tres dedos. Aquí. Aquí está. Aquí le meten un cuchillo. ¡Ay, cuánto ruido haces con la tabla! Sí. ¿Ya vieron? Tres dedos. Nada más. Saco la hoja. No, tienes que cortarla bien. Eso le enseñé yo a hacerlo, mi gente. Porque Tito jamás... ¡Aquí tamales, tamales! Jamás en su vida había hecho... Sacado hojas para hacer tamales. Ni tamales había hecho. Aquí saca la hoja bien enterita. Enterita saca las hojas duro. ¡Ay, sí! Son hojas chiquitas. ¿Qué enterita? No, pues son hojas chiquitas y hojas grandes. Porque hay unas que son chiquitas, mira. Estas son chiquitas. Es que lo cortaste mal. Nada. Así suave. Este está muy... Ya está muy... Lo cortaste mal, mira. Estas son las que así deben de salir. Yo corté dos, mi gente. Y por eso les digo que yo sé más que Tito. Miren mis hojas. ¡Qué bonitas! Mira, si sabes tú más que yo te lo haces tú entonces. Mira. ¿Para qué me quieres decir? No empieces a legar. Ya vieron, ¿cómo es? Nunca estoy de acuerdo con... Vean, vean todo el desastre que hizo. Yo pensaba que estaba tiesto, pero no, está bien blandita. Ajá. Me voy a hacer unos toqueres también. Ahorita voy a hacer lo que... No puedo tomar el otro. Voy a hacer lo que la familia allá en Guerrero. Todo el mundo está haciendo toqueres y elotes. Tamales de elote. Los chepos. Es que ya una vez al año hacen goce. Sí, porque pues ahí... Y aquí no. Aquí todo el año hay en elote. De regadío. Ajá. Ya ven que no le salió, mi gente. No le salió. Ea, ea. Tranquila, mi chapa. Tranquila, mi chapa. Pues hasta... Porque, mi gente, voy a hacer tamales de elote ahorita. Este, como... Andaba, andaba malo de la panza, mi gente. Esos noches ya tienen ya para hoy. Y van a ser dos días que están aquí. A ver si no se asimplaron. Si no, que les voy a echar azúcar. Para que salgan los tamalitos, pues, ricos. Y como andaba malo del churrillo. ¿Alguien te mandó unas pastillas ahí, García? Anote el nombre. Para que... Que son muy buenas para infecciones. Ándale. Ahora sí. ¿Cómo te voy a alegar algo? Que estoy viendo que está... Está bien hecho. Miren. Bien hecho. Mmm, bravo. Wow, qué grandes están, ¿verdad? Ajá, son los cortes. Bueno, mi gente. Voy a... A ponerme a ayudarle a Tito. Sí, porque si no... Para terminar pronto. Y ya, este... Vamos a hacer elote. Tamales de elote. La otra vez los hicimos y alguien me dijo que hubiera enseñado paso a paso. Pues, no tiene mucho chiste, ¿verdad? Esto es el paso a paso. Rasparlos. Ahora sí que rebanar el elote. Claro, no, no. Hay que enseñarles cómo sacar la hojita también. Se le corta la colita al elote para que salgan las hojitas, pues, bien... Enteritas. Bien enteras. Y con este mismo se usa para el elote. Ya, eso ya está bien así, García. Miren, así. Se les corta, pues, atrás la colita, digo yo. Y ya. Y después, pues, ya nomás Tito los rebana. El grano, así lo... ¿Por qué le mostrías cómo rebanar? Por si no sabes rebanar. Y pues, como yo no tengo molino aquí, mi gente, pues, lo hago en la licuadora. Este, para que... Con un chorro de leche. Si miro que no están muy tiernitos, cuando están muy tiernitos, la licuadora los muele con facilidad. Y si miro que se aprieta la licuadora, pues, le pongo un poquito de leche. Si miro que se aprieta así como hasta vieja, que es bien apretada, o ya se le echa un poquito de afloja a todos. Ya vas a empezar, García, pues. Ya la gente no nos quieren ver alegando. Si vamos a convivir bien, que sea sanamente. ¿Sanamente, bueno? Si está aflojando que es uno de los que está pegando. Es la realidad. Ahí está tu W... Tu W40. Ahí está la afloja a todos. ¿Se te salen las lágrimas? ¿Por qué lloras? García. ¿Por qué chía, mi viejo? Porque no hay tida floja. Bueno, entonces nos ponemos rápido los dos y terminamos. Voy a sacar la vaporera. Yo digo que van a salir contos. ¿Me das para hacerme unos toqueres yo? Pero no tengo quesito, requesón. A mí me gustan con requesón. Mmm, chula. ¿Qué? ¿Ya me dejaste sola? Ya me dejó sola, mi gente. El tito. A rebanar elote. Te voy a hacer tu otojo antes de que me vayas. ¿Eh? Digo que te voy a hacer tu otojo antes de irme. Es lo mínimo que puedes hacer. ¿Eh? Es lo mínimo que puedes hacer. Ya te lo esperé, ya nomás le van a dar. Le van a dar, sí. ¿Quién los va a tardar mejor? Déjame la mano, pues. Porque también si se tarda un buen ratito aquí el maíz, como que se amarga. Perdón, perdón. Déjame la mano. ¡Muérdate! ¡Vamos! Así hacía él, ¿no? Ay, mamacita. ¡Oh, mamacita! ¿Era él o quién era? ¿O Héctor, cuál? El Milusos. ¡El Milusos! Este, yo voy a ir, entonces, moliendo. ¿Verdad, gracias? ¡Yés! Para... ¡Le van a ir a saber cómo se le van a ir, ¿eh? ¿Te planteas cómo te has sentido de la panza, pues? Ahorita ya, bien, bien. Ya me lo va chingando. Pero no. Y él, mamá, la nunca muera. Me lo ha chingado. Si gracias a todos, nadie va a morir porque todos somos humanos. Somos unos de morir. Ey, no todos. ¿Oye? No generalices. ¿Qué sea? Somos unos de morir. ¿Quién? ¿Tú y yo? ¿Quién es? ¿Dina eres, Juan Lenín? ¿Ustedes creen esta voz? ¿Cuál es la vaporera? Tan grande, para unos, no sé cuántos tamales mayan a salir. Porque aparte le quiero, este, robar a Tito unos, unos, este, para hacerme unos toqueres, pero pues no tengo queso. Eh, requesón. A mí me gustan con requesón. O leche también, ¿verdad, Recia? ¿Qué estás haciendo de mujer, Anglia? Ah, ¿qué hay alta leche? No hay leche. Chola. No hay, ya, en serio, García. Este Tito nunca toma nada en serio, mi gente. ¿Qué? Ahora que tengo que asegurarme que esta vieja deja bien prendida en las cosas porque la mano le deja media mecha y ni las prende. Y la huele puro gas. Huele puro gas. Ya van como tres, cuantas veces en que se sigan. Pues ahorita en este tiempo que me voy, mi gente, el Tito, pues no va a trabajar porque va a meter el carro a, 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 a taller y, este, y me voy muy tranquila porque va a ser con mis perritos. Eh, chingas perro, oye, por mí llévatelos para no estar conmigo. No puedo llevármelos. Hace mucho calor allá, ahí están acostumbradas. Catrina se muere, ya no es de allá. Catrina ya es de, es pobre. El día que fuimos a los aguamertes, ¿te acuerdas? Pinchas perro, finas, finas ya, no pueden estar quemando la tierra. Les queman. Les quemaba. Ahí era puro chingado suave. No, estaba en casa, adentro, qué, qué quemada, estaba amarrada. Ella no estaba acostumbrada a andar caminando. Cuando llegó aquí, no te acuerdas que nomás quería pasar en un solo lago, ahí atrás del sofá. Porque ella estaba acostumbrada a estar en un lago, nada más en un solo sitio, porque estaba amarrada. Ella como que no podía caminar, tenía sus patitas... Todavía no puede caminar. Tenía sus patitas bien aguadas, ¿verdad? Las tiene aguadas todavía. De repente se abre de patitas, ¿y gente? Así quisiera yo, pero bueno. Sí, te vas a empezar. Bueno, échame esto, saco. Que te veas de patitas. ¿Y leche? Ya te dije, pues, solita, solita, ¿eh? No, ya, en serio, leche para molerlo. ¿Usted sano? Sí. Sí, pero de colo. No, qué bueno. Vete la leche. ¿Qué bonito, hermano? Mano, vete esta leche, güey, ¿no? Sácame la leche de la quinta, ¿eh? Bueno, si es de gente, me deja solo, me abandona, se vuelve a ir, esta mujer. Pero ahorita no voy de paseo, ni gente. Es algo que es un problema familiar. Es, mire, ese problema familiar se le hace una semana y se va a chingar un mes. Acuértenme. Me voy a un problema familiar que no les puedo platicar porque no es mi vida mía. La vida de nosotros se la despotricamos. ¿Tú cómo se dice, Tito? Bueno, siempre se las platicamos, ¿verdad? Pero acá es algo serio, no puedo yo hablar nada a qué voy ni eso. Pero, pues, sí, tengo que ir. Me necesitan a mí. Me necesitan a mí. Y es muy importante, le digo, Tito, pues, no era el plan de irme ahorita y así de rápido. Entonces, Tito, estos días que me voy, él va a meter el coche a la, a la, al taller ya por fin, para que le quiten ese golpe que trae. Le digo, si no, ¿cuándo? Y ya él se va a quedar aquí día y noche con los perritos. Bien, a gusto, ¿eh? Le encanta, ¿verdad? Estar aquí con sus perros. A sacarlos a caminar, a Catrina. ¿A Catrina? Claro que no, el Chucky no, el Chucky no, el Chucky no, el Chucky no, la lleva, pero el Chucky no. El Chucky no, el Chucky es muy nervioso y apenas ir los dos. Va espantado, él no puede caminar, él va espantado, gozando para todos lados, bien, bien, no disfruta, nada. Va bien panicheado y no me gusta sacarlo así, se acaba de espantado, qué jodido lo saco. Y toda la vida ha sido así, va en el carro y va llorando, llor, 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 como niña. Sí, mi gente, así que no lo puedes sacar porque no, se pone aquí nervioso. ¿Y pa qué no saco así? Ni pa qué. ¿Y a todos esos cuantos días piensas tú, carter? Después de que hagas lo que quieras que sea. Eh, este, pues no sé, eh, una, unas dos semanas yo creo. Dos semanas, cuéntesela, cuéntesela. ¿Por qué? Pues lo más, porque siempre te marchas, siempre te marchas allá. Siempre te marchas. A ver si, a ver si, ahorita que, que vaya, que llame, si me entreguen el carro puedo, a ver si voy por ti. A ver si ahora sí puede ir por ti esta vez que, que me entreguen el coche. Sí, sí, sí. Y que arregle el problema. El problema no se puede hablar, de lo que está pasando allá no se puede hablar ahorita. Se pasa algo muy delicado, que está sucediendo. Por eso no podemos decirle nada. No lo pueden publicar, porque no es nuestra vida. Fuera de nosotros. No es, no es vida de nosotros. Está involucrada la familia de ellas, pero no se puede. Bueno. Miren mis chulas. Esto, los amalditos, pues ahora sí que van al gusto. Yo, a mí me gusta ponerles un poquitito de sal, un toquecito de sal, porque el elote pues ya es dulce. Hay gente que le pone azúcar, ¿verdad? Sí, exacto. Para allá iba. Y hay muchas personas que les gusta comerse los dulces. Aquí en Puebla yo les he comprado que son dulces, pero no me gustan. Entonces así, eso es al gusto. Y bueno, ya han visto todos los de Francia comiendo aloche, que por cierto me antojaron. Y vamos a comer también nosotros tamalizos de sal. O sea, aquí en Puebla, pues no se queramos, no laves al aire. Y aquí, pues este, yo voy moliendo por poquito, de poquita porción, por la licuadora que se puede apretar y ya no, ya no puede licuar. Pero si vos la, la apretada eres tú. Van a decir que soy presumida, luego me están echando ahí. No, apretada eres tú. Las mujeres me atacan, me sacan los pocos. Mira, mira. ¿Se cortó? Ay, no. No, el calambre. No, el calambre. Bueno, ya cálame ahorita. Voy a moler estos y ya. Ya voy a hacer los dos primeros, amigas. Primero. Si podemos en casa, no necesitamos estar en un rancho, tener molinos para, para, este, hacer nuestros antojitos. Miren, ya molí todo esto. Ahorita voy a hacerlo para que no se me amarguen. Para que no se me amarguen. Y les voy a probar de salita, como les digo. Este es el gusto. Mmm, bien rico. No está nada de, de, como estaban recién cortaditos, antía el que los compró, Tito. Entonces no perdieron su, su, ¿cómo se dice? Su propio sabor, pues. No se hicieron simple. Porque luego cuando ya tarda mucho, le los he cortado, pues se va haciendo simple. Allá, el, el que da quejas de todos, mis chulas, quejan de que, ay, que ya me voy. Le digo, Tito, él me ha dicho mil veces, mi gente, que está más a gusto sin mí, que porque no hay quien le esté diciendo, haz esto, haz loteo, y te toca hacer esto, y que sabe que tan, y llora hasta que no quiere él, este. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo vienes? Si, pues si, una hora si ya me han dicho que te pasas bien a gusto. Para saber cuándo te vayas. ¿Eh? Te estoy preguntando cuándo te vas. ¿Por qué? ¿Qué te vas? Pues si, porque te estás hablando. ¿Dónde estás hablando? ¿Cuándo vienes? Pues si, para saber, puedo sacar la gata que tengo tu vida acá encerrada. ¿Que no me empiezas a ayudar? Para que lo vayas metiendo a la olla, que dejó la estufa bien tapada, el gastillo, de tanto bicarbonato que le echó ayer. ¿No le has pedido, a que no? Ya. Para tapar ahí, con ella. Es que la olla se tiene que poner con tiempo, Tito. Para que vaya. Es que yo le estuvo porque le tenía aquí un arco a esta mujer. ¿Por qué? No. Siempre se hace un arco. Mira cómo está. Mira, mira, mira. Hasta deshilando el inicio. Gracias. Ahí puedes ir. Tú vas a hacer un arco con la camisa y ya. Te limpié, gracias. Las pa... Gracias, te lo agradezco. También te preclasamos, Akira. ¿Desengrasamos? Todo. ¿Desengrasamos? Pues yo también te andaba llorando, bueno. ¿A dónde? No lo fuiste, ¿por la coca? Ay, qué chico. No, todo lo que digas hacía cierto, mi chula. La mala mitad. El exagera mucho. Pues es más rico, la mala mitad. Yo sé, porque... Bueno, pues, aquí enciéndiles que... Bueno, yo también tengo el toco de... Seguramente tú no vas a comer. Están bien buenos. Sí, bien sabrosos. ¿Cómo cuánto quiero la vida? No sé, como... Ahorita hay que moler, es más. Lo más que lo estoy haciendo para que no se me... Se amarga. Y pues ya... Yo no sé por qué dicen que se amargan si... Si ya está picado, ya está molido. Es así amarga,cito. ¿Te acuerdas de los toques que compramos en el Tamirano? Ah. Que a veces no tienen... No te... Tienen como un saborcito amargo. Ah. Es por eso, porque tienen mucha masa. Y este... Y no la están haciendo pronto. Uy. Después, 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 ya este chorreón. Está muy abajo. ¿Cómo es, Irene? Para que vaya... Sí, le podemos... Cada vez que... Ahí estamos, mi gente, miren. Irene. ¿Qué empieza, profesora? Yo, pues, para que sí, tú comas. Yo, a lo mejor, tu historia me toca. A ver, si alguien hagan el rancho, todavía está haciendo tamales y melditas. No creo, ¿verdad? Ya comieron todos. Mi hermana Guita no ha hecho. Oye, ahí... ¡Salud, abuela! ¿Por qué me estás viendo? Está malita, mi hermana, ahorita. Habla mala, dime. Está malita, mi hermana, ahorita. Ahorita voy a ir, pues, a cuidarla. Ay, como que me cuela mi señal. ¿Eh? Ay, ¿cómo no? Ya, ya, ya. Es hora de que se busque a su pareja también para que la cuide. No es como que uno sea una niña. Es que cuando usted está enfermo, si necesita de alguien más. Ah, ¿verdad? ¿Qué? Si se ocupa de alguien más, pues, no se enfermos. Pero, ¿quién es la soledad? ¿Quién está soltera? Al rato, tú, mamá, ya que caiga en el cama, a ver quién va a cuidar a quién. Pues, por eso es que tú y yo nos vamos a cuidar. Siempre vamos a estar juntos. Pero, si pasa así, puede haber acá y ahí estamos. A ver quién se va a cuidar. No. Te vas a quedar sola, vas a ver. Sigue ahí así y te vas a quedar solita. A ver quién se va a cuidar. Pues, pues, tú. Claro. ¿Y a ti quién te va a cuidar? ¿Tus hijas? No, no viven aquí. No, no sé tengo quien lo cuida. ¿Quién? Ay, hay alguien que se me cuida. Pues, es chismoso, Castilla. Y yo voy a empezar otra vez el fin de pan, son, dígan, dígan, dígan. Y, este, siempre, echarme esas, esas indirectas. Que alguien más, y que alguien más. Pongo que decir de verdad, pero bueno, está bien. Camarón que se va. Camarón que se duerme. Camarón que se va. Se lo lleva la cigada. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Cómo va, chula? Saludas. Ay, mi Dora la exploradora. Saludos a todas mis chulas, a mis lindas flores, a todas las que son flor, lindas flor y flor. Saludos para todas. Ay, mami, son bien hartos. Son como tres. Estela Plasencia, saludos, mi chula. Doña Estela, me acuerdo mucho de ella porque pues yo tengo a mi hermana que se llama Estela, mi hermana que siempre, la que les he dicho que haya estado en mi vida, toda mi vida. Ella fue la que pues me ayudó mucho con el saldillo, la que me la crió. Ay, no, todas, todas las, todos. Mi hermana siempre ha estado apoyándome. Y siempre que me acuerdo de mi hermana o me acuerdo de mi suscriptora Estela Plasencia. Y de todas mis amigas. Miren, pues, nomás viene y a ver que si ya está y no, así no me duden. No puedo contar ahí, mi tío, nosotros, yo no sé hacer lo que hice. Yo ya te los pelé, te saqué de la hoja, te los, te los rasté, ya los últimos venos. ¿Sí, tío? Ah. ¿Y qué crema vas a usar? La natural, vas a mandar, vas a comprar, o, o, alpura o lala. Alpura, ¿no? No, la lala está más gruesa, tiene más consistencia que la lala, la lala está muy rara. Entonces, aquí la pregunto, si tú vas a decir, ¿a cuál vamos a usar? No, porque a ti te gusta. Si te pregunto es, ¿por qué? Miren, mi gente. A ti te gusta la otra crema, la natural. Mi gente, me dice, ¿qué crema vas a usar? ¿Lala o alpura o alpura o alpura o alpura? Lala. No, alpura. No, no son las, ¿por qué me vamos a decir? Estamos, ¿pa' qué nos pregunta? ¿Pa' qué nos pregunta sí es la que va a tomar la decisión? Como siempre. ¿Ya vieron? Oiga, escúchenla. Oiga, nada más. Pero, ¿y vos por qué tomamos decisiones acertadas? Para nuestro futuro, para... Pero, ¿pa' qué nos pregunta? Porque siempre, o sea, no. Cuando se los come, no se los come ni con ala ni con alpura, compra una crema a él que viene estinta, natural, dice eso. Me pregunta, mi gente, mi gente. Ven a ti primero, no vienes a chismes. Me pregunta porque todo el tiempo tiene que haber, o sea, entre los dos tomamos una decisión, ¿verdad? Por eso me pregunta. ¿Verdad, mi amor? Sí, siempre tenemos que, pues, como dijimos, estamos juntos aquí. Todo el tiempo me pregunta, todo el tiempo me pregunta para que los dos nos unamos, ¿verdad? Y la última, ¿la toma ya? No, ¿para qué chica me pregunta? Es que te pregunte porque usas otra crema, que no es ala ni es alpura. Me pregunta para no hacerme de menos. Ay, si a ti no hay nadie que se gane fuera. Pues, es que ustedes lo están escuchando. Porque usas todo el tiempo. ¿Qué crema vas a usar? ¿La ala o alpura o la natural? Ay, no, grite, se están aquí bien cerquita. ¿La alpura? ¿Qué dices? No, mejor ya la poquito la voy a estar para que aquí no la pregunte. Porque usas todo el tiempo, ¿entiendes, burro? La otra, natural. Mira, no, ya no va a haber hojas. ¿Ya no hay? Acá tenía un poquito de gracia. Ya, bien, más lejos, ¿cuántos de acá? No, porque se comen uno hasta cinco. No, te tienen más de dos. Porque ella va para allá. ¿Y qué tal si ya no era ella? Allá hay. Allá hay todo el año. Pues, bueno. Entonces, vos tenés que quedarle todo el año para poder comer. Bueno, mi gente, ahí lo dejamos. Ahorita seguimos con la práctica. No se aguanta las ganas, Leo. Que espere tantito. Y solo le hagas ese teléfono. Tengo que aprovechar. Bien, mi gente. Pues, ya tengo acá mi pollito limpio. Porque después de la tamaliza, viene... ¿Qué más quieres que te cocine? Enchiladas. Enchiladas rojas, al estilo guerrero. Que son bien laboriosas. Pero, ¡uy! Te va a quemar el vapor. Ay, chula. Que me queme lo que sea, pero que me queme. Debe sacarte celos más de abajo. Que me queme los cinco, si quieres. ¿Eh? Yo digo que todavía no están, amigo. Uy. Están bien, tiernitos. Están bien. Mira, ya están. Cuando ya están... Por goloso. Creo que le falta. Yo digo... Pero no creo. Yo digo que sí. Ya que están bien calientes. Sí, están muy, muy, muy calientes. Ya que se enfrían, pues ya se despegan. Se hacen... No, se hacen duros. Ajá. ¿Qué tal de sabor? No tuarza los ojos. Me respeto a los dedos. Espérame. Mi sabor está mal. ¿Eh? Crema Lala. Vamos a hacerle promoción a Lala. A Doña Lala. ¿Será Oralia la señora? Y le dicen Lala, así como... Nuestra hermana se llama Oralia, pero siempre le decimos Lala. Así como yo. Claudia, Calla. Olga, Guita. Estela, Tela. Petra, Chila. Alberto, Tito. Albertito, Tito. ¿Por qué dicen a Petra, Chila? Mi cuñado así le dice de cariño. Chila. No sé qué será. Pero tiene que ver con Petra. Sí, ahí no combinó. Alberto y por Tito. Ay, no. Bien. Vamos a la sal. Vamos a la sal. Tito. No. ¿Por qué? Si ya les puse poquita sal. Yo tengo esa maña, gente. Que cuando... Siempre como algo. Aunque... Aunque... ¿Cómo se llama? Aunque no le falte sal. Yo todo el tiempo le he hecho sal. Antes de probar. Antes de probar. ¿Qué tal si te hagas salado? No. ¿Cómo queda? ¡Ay! ¡Sóplale! ¡Sóplale! ¡Capulina! ¿Qué tal? Están con toda la mano. ¿Sí? Pues no me hicieron mis toqueres, mi gente. Porque... Sí estaban muy aguaditos. Para toqueres tiene que estar ya un poquito más maciza la... La... El elote. Un poquito... Sí. Ya está. Apenas están en su punto para los... Para tamales, pues. Ya deja los que te... Que se cosan. Espérame. ¿Te vas a sacar otro? Sí. De los de abajo. ¿De los de abajo? Los de abajo fueron los primeros. Sí. Sí. Ay, perdón. Perdón. Ay, lo salió. ¡Ahí voy! Te voy a poner una chinga, vas a ver. Para mi hermana, Gita. Me estás... Me estás pegando. ¿Eh? ¿Estás tocando? No. No. No, era. Le falta esto, era. Pues te estoy diciendo. Todavía están blancos, amigo. Tú con tu hambre no debes ni que la comida se cosan. Déjalos ahí un buen rato. Ya nomás comete así ya para la tentación. ¡Chucky! Te mando saludos, Chucky. ¿Sabías que Chucky lo quiere la señora Sheila? Y la señora Blanca ama... Venga por él cuando guste. Está a disposición. O se los mandamos por UPS. Tiene todas las vacunas, no le hace falta ayuda. Sí. Ya nomás le falta esterilizar. Tiene carne y todo, ¿eh? Pero por cuestiones de su huevito, que nos dijeron que iba a ser un poquito más complicado, ¿verdad? Nomás tiene un huevo, es medio gay. Ay, gracia. Su cesárea iba a ser más grande. Y este... Y pues dice Tito, pues no, ya. Como quiera Catrina, ya no corre el peligro que embaraza a Catrina. Imagínate, ¿cómo hubieran salido los bebés de Catrina con... Estaba bien aguado y ya le pegó el aire y ya está duro. Tito, ¿cómo hubieran salido los bebés de Catrina con Chucky? ¿Te imaginas con esa pinche camarada teniendo su cuerpito? Sí. 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 Entonces, por esa razón, no está esterilizado. Pero, por favor, alguien que quiera adoptar a Chucky, no puedo con los dos. Le pasa pegue y pegue a Catrina. ¿Qué quieren? Miren como peleo con ella. Y luego se me avienta. Tú me la vas a hacer brava, a mi niña. pero no es nada bravo y el otro se mete ya abajo del brazo va a morder a mi cuñado ya García ya be quiet están diciendo ahorita que la carretera de Oaxaca para Cuartocundio está cerrada yo pensaba llevarla ¿cómo la voy a llevar? ¿cómo? no puedo ¿me pensaba llevar de qué? de vacaciones hija un día o dos por favor cuñado llévate a tu hermano déjala tú ahí va de nuevo a la cocina mi gente no deja pues cocer los tamales en paz acabas de desayunar García tienes que hacer muchos puntos para recuperar todo lo perdido hoy mi gente ya ven entonces no es mi culpa no es mi culpa que no quiera recuperar el matrimonio Tito déjala amor ya está sacale pues otra órale ya los dejo hervir 15 minutos más a ver qué tal esa apuranza cuando uno está apurado con la comida menos se cose yo ya le puse mi pollo ya está ahora sí ahora sí yo ya me puse a hervir mi pollo mando más bájale un pocito a la tele please y este para qué son las pastillas que me mandó la señora Adriana Adriana de paz o Adriana paz ah pues para eso que traes para el estómago del córrele y infección que son buenas vamos si quieres a comprarlas a buscarlas no crees la cosa es que un día amaneces bien y al rato de tanta tragazón te echas a perder otra vez la panza como que se me hincha el intestino intestino y eso no es un juego Albert eso es de verdad que es malo ya está ahí ya te dije que tu me sobra por mí no yo no me voy a preocupar pues no pa' qué estás ahí Javier pues yo nomás por así por 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 darte un por qué estás jodiendo darte un consejo de que porque yo soy la que te veo allí ay ay pero no te digo nada como no no ame un té nomás es todo es todo lo que me has dado un té eso es molestia uy con qué la molesto has de andar en bastón y no te de levantar por favor arrébate a tu hermano pues yo también me estoy comiendo un tamalito a mí ya me salieron de cosas ay es que el bienito también le llamo ¿eh? el bienito también le llamo más o menos tú ya tengo cinco años no pero yo no le llegas a estos tontos vos me faltó un año ay le quiero mandar un saludo muy especial a la señora María Escobedo que es de Zacatecas creo si no me equivoco tengo cuarenta y nueve cuarenta y nueve y pico como yo a cincuenta y pico no y tú no picas oiganlo eh mirenlo eh dijeran ¿quién dice eso que tiene? ¿quién dice eso? el chavo el chavo ¿verdad? el chavo mirenlo eh al ñoño perdón no es pero nomás nomás que no sé qué dicen ustedes porque yo digo ya el orgullo es que me dicen doña Florinda la sinostrucia y la otra la compañera de Popeye ¿cómo se llama? Olivia Olivia pero no Colin no por eso dicen la compañera de Popeye no Colin hay mucha experiencia y no saludos ili ah no h-i-l no sé qué tiene nombre raro ¿es mexicana? yo creo está buena no sé si sea mexicana es que no no muchos ponen su foto de portada mhm madres maduras antes de que te vayas hola adiós mueve la panza por favor despídete ¿a qué le mando maduras? no que te despido vivo ya de su gente mi guille hola doña guille ¿cómo estamos? adquire ah hay otra paisana tuya ¿de dónde? nana 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 cincuente ¿nana? pues ahí tiene nana nena no nana cincuente ¿nana? sí ella es una suscriptora de UF desde cuando empezamos me da chula saludos creo que es de ¿y luego por qué nunca la vengo mencionada? ¿qué es? ella es de para que veas que sí se me queda Tampico creo Tampico no hay ahí Tampico o Tamaulipa ¿a poco hay Tampico o Tamaulipa? ciudad victoria perdón ¿no hay Tampico o Tamaulipa? no sí con Grauil ¿verdad que sí cuñado? no no hay ¿no? ¿no hay Tampico o Tamaulipa? ¿Tampico en otro estado? sí en otro estado ¿cuántos estados tiene la república? ¿es Tampico o Veracruz? me dice ¿verdad Veracruz? sí por favor ¡es Tampico o Veracruz! a ver ¿cuántos estados tiene la república? 32 pensó que no me lo iba a saber yo lo tengo estudiado pero si te lo pregunto no se lo sabe todos pregúntame si estudiaste toda la prepa pero no aquí la estudiaste en Estados Unidos y también en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Estados Unidos y en serio el equipo de fútbol de los Estados Unidos estoy cuidando el pollo porque se me tira luego y si está la estufa ¿verdad que es Tampico o Veracruz? corríganme no, no eres de Ciudad Victoria ¿verdad Tamaulipa? ajá pero para tu evaluación es Tampico o Veracruz y Doña Guille parece que es de de Tampico o Veracruz se está pegado con Tamaulipa para tu información es como el último pueblo ajá ajá es el último el último me está choreando no puede estar peleando con una persona que no conoce el Estado yo te conozco todo y el Estado y su... Tampico o Veracruz es el último municipio de Veracruz y está pegado con Tamaulipa ¿estás loco? ¿amigas sí? mando ¿dónde? Tampico o Veracruz está pegado con Veracruz ya ves pero no es Veracruz ¿es Tampico o Veracruz? confundí yo es como Reynosa es Reynosa Veracruz y México ay Dios mío tinto queso saludos a todos y aquí te ayuda veracruz ¿ya? que voz tienes no les grites la pasan por de ser cuando los muchos oyen los videos con autífono vean amor vean amor de Veracruz méxico ah te mataron ¿ya ves? está hermano ¿está yendo? ¿está yendo de Veracruz ya? sí hay mucho Veracruz para allá para Tamaulipa puede ser de San Pico Veracruz México Pero de por allá de esos rumbos de enanas, pida victoria creo. Saludos a toda mi gente de Monterrey. Adiós, el hacha no se mueve. Vale mi gente, lo dejo. Saluda, ya, despide. Adiós mi gente, buenos días. Este video es el, mi gente, este video es el. Un fuerte abrazo y saludos y comisiones para todos. Nomás que ya no va a usar tu canal, va a usar el mío. Es que no tenemos contenido para todos, pues. No, es mucha lata. Mucha lata. Este, lo que tú quieres que yo. Me paso horas y horas a editarlo. Que chismoso, nunca lo haces. Pues ya, no quieres ir a su canal. Ah, entonces, cuando salga, pues ya me ayudas. De algo, dice. Bueno, mis chulas, entonces, aquí les dejamos este video. Y les mando todo, mi amor, mis agradecimientos. Todas por dejar tu like, gracias. He visto comentarios que me apoyan con sus dejanos comerciales. Lo mataron. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Lo mataron, lo apoyaron. Ah, mi perrito hermoso. Ay, qué hermoso. Es una pastuña. Es una pastuña. Hija de la pistola. Ay, mi perrito hermoso. Y mi perrito. Y mi perrito se paró. Y se llama Gester, el Gister. Gester. Y ya se quedó revolcada. Ay, mi perrito. Ay, no, a mí me lo vio. Y yo, ya va a ser de 50, 50, 50, 50. Y no se tiró con una de... No murió. No murió. Está muy delicado. ¿Se le hacía de México? Pues ya, que ahí estaba a morir. Mirá, la patrulla no se paró. No, ni por pararte. No se paró. No se paró. No, no, sí se lo van a asignar al... Sí, yo creo que sí lo van a sancionar al policía. No, se lo van a par el bote, el pendejo, porque mi hija se paró. Ay, mi gente, lo que yo no... Oye, 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 oye. Mis perritos callejeros se socorren mucho peligro. Que por eso no saco luzle. Deja que no, mi chiquillo. A ver. Salud, señora. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ahí va. Bueno, me despido. Mira, mira, mira. Mis besos, mis amigas. Gracias por dejar tu like. Que Dios me lo bendiga. Gracias a todos los invitadores que están llegando y me están regalando su suscripción y por dejarme entrar en sus vidas aquí con este par de locos que es el Tito y yo, pero... ¿Te oíste que es pinche? ¡Locos! Dijera la canción, ¡Locos! ¿Cómo va a ser que haces de pesado? ¡Uy, so cable! ¡Locos! ¡El pedazo! ¿De pollo de chaval? ¡No! ¡Sí! ¡Ay, bueno! ¡Ella pega, pega, pedazo! ¿Y cómo va a ver? ¡Échale! ¡Ay, no! Pero, mi amor, a macharle un perro. Sí, te siento tanto detenido allá con lo del perrito. ¿Qué no te duele ver eso? ¡Ay, no! ¡Yo no puedo ver eso! ¡No, a un negrito! También a su policía no se lo mataron. Ok, amigas. Bueno, mis besos. Que Dios me las bendiga a todas. Que Dios derrama mi bendición sobre sus hogares y familias. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!